Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización la posibilidad de participar en este congreso. Durante estos minutos voy a presentar la obra Return to Woodring Heights, una secuela de Woodring Heights de Emily Bronte, que ha pasado casi desapercibida por la crítica. En esta comunicación me centraré en el estudio de dos personajes femeninos que sufren violencia de género en la obra Woodring Heights de Emily Bronte y la secuela propuesta por Anna Lestrade, Return to Woodring Heights. Emily Jane Bronte ha sido objeto de numerosas investigaciones que han abordado diferentes aspectos de su vida y obra. Woodring Heights se consideró una novela desagradable, pruda, de personajes diabólicos, pasiones violentas, cruel y por ende inmoral, según afirmaba Pajares Infante. En la sociedad inglesa del siglo XIX, el papel de la mujer no tenía lugar en el mundo literario ni intelectual. En este periodo, abrirse camino en un mundo básicamente masculino, siendo mujer, era realmente complejo. Y como afirma Hidalgo Andréus, le sentía un desdén por la capacidad artística e intelectual de las mujeres. Aunque Woodring Heights no alcanzó un éxito rotundo en el momento de su publicación, hoy día es una obra internacionalmente conocida y su autora es un mito literario. Miller explica que tanto Jane Eyre como Woodring Heights han llegado a la cultura de masas a través de Hollywood, versiones teatrales, televisivas y música pop. En 1995, Stollman acuña el término de la Frontier Cultural Dissemination. Esta llamada diseminación cultural engloba todos los elementos que muestran la influencia de la vida y la obra de un autor en la cultura y la sociedad, a través de reescrituras literarias, versiones cinematográficas, teatrales, pictóricas, radiofónicas, la organización de eventos conmemorativos y sociedades literarias que sirven para preservar la memoria cultural de un determinado autor. Estas nuevas versiones se contextualizan dentro de la estética de la recepción que muestra el proceso creativo literario y artístico en general como un proceso comunicativo donde el emisor-autor, receptor-lector y mensaje-texto poseen el mismo grado de importancia. De este modo nos encontramos ante el lector cuya actividad lectora no es pasiva, sino que con ella total texto de significado es una actividad producida. Indiscutiblemente, las distintas generaciones de lectores han conseguido que la novela de Emily Bronte sea una obra inmortal y en el siglo XX-XXI han salido a la luz diversas reescrituras literarias de la obra. Entre ellos debemos mencionar la secuela Return to Woodring Heights. En 1977, Anna Lestrange, como lectora de la narrativa brontiana, publica una secuela para Woodring Heights. Esta obra se desarrolla de modo paralelo a su predecesora, tanto en estructura como en la caracterización de los personajes. Es destacable mencionar que esta obra ha pasado casi desapercibida por la crítica, aunque gracias al estudio de Van der Meer, sabemos que la autora utilizó un seudónimo y su verdadero nombre es Rosemary Elbert. La autora explica en el prólogo por qué ha decidido escribir esta novela. No trataría de escribir como Emily, sino que haría una novela completamente diferente, retomando simplemente a sus dos personajes principales donde ella los dejó. Su interés se centraría en las interacciones y las relaciones humanas, en el desarrollo de los personajes y la influencia de las fuerzas naturales y no naturales sobre el destino humano. En este análisis se desarrollará la historia de dos personajes femeninos que sufren violencia de género. En primer lugar, Isabella Linton, y en segundo lugar, nos detendremos en Margaret Earnshaw en Return to Woodring Heights. Tanto Heathcliff como su sucesor, Jack Heathcliff, podrían considerarse como los ejes de la narrativa brontiana de Emily Bronte y Lestrange. La autora crea el personaje femenino de Dorothy Davidson para poder enlazar las dos historias, la de Emily Bronte y la suya. Se trata de un personaje secundario cuya única función es la de relatar la verdad sobre su hijo Jack y los años que Heathcliff pasó en Liverpool, abarcando el periodo de 1803 a 1830. Mi principal objetivo es realizar un estudio sobre la violencia de género, tomando como punto de partida el paralelismo de la historia de dos personajes, Isabella Linton en Woodring Heights y Margaret Earnshaw en Return to Woodring Heights. Como veremos en el análisis, Heathcliff maltrata a Isabella Linton en la obra de Emily Bronte en Woodring Heights y Jack Heathcliff, su sucesor, maltrata e incluso viola a Margaret Earnshaw en Return to Woodring Heights. Para entender la narrativa brontiana es indispensable hacer alusión a Heathcliff, un personaje huérfano de origen desconocido que tratará de vengarse de la sociedad clasista que se ha atrevido a excluirle. Es interesante analizar la cita de Thompson en la que afirma que Emily Bronte nos ha engañado durante generaciones, haciéndonos creer que la obra se trataba de una bonita historia de amor, cuando también en Woodring Heights existe una historia de violencia de género. Isabella Linton con tan solo 19 años huye escondidas con Heathcliff. El astuto de Heathcliff basa exclusivamente su matrimonio con Isabella en su interés económico y social. La señora Heathcliff en una carta de Giranelli relata sus sentimientos como mujer maltratada y el trato inhumano que recibió por parte de Heathcliff en Woodring Heights. ¿Es el señor Heathcliff un hombre? Y si es así, ¿está loco? Y si no lo es, ¿es un demonio? No le diré las razones que tengo para hacerle estas preguntas, pero le suplico que me explique si puede con qué ser. Me he casado. En el capítulo 14, después de haber leído la carta de Isabella, Nelly le pide a su hermano Edgar que la perdone, pero él no accede a su ruego. El objetivo principal de Heathcliff es hacer que su esposa lo odie y que su vida sea miserable. Isabella se da cuenta de que es una mujer maltratada, huye de su hogar e irrumpe en la granja sin aliento, sangrando e incapaz de mantenerse en pie. Como podemos observar en la cita, el vestido era de seda ligera y el agua lo adhería al cuerpo. Sus pies estaban solo protegidos por unas delgadas chinelas. Hay que añadir a esto un profundo corte debajo de una oreja que solo el frío impedía que sangrara profusamente. El rostro pálido, arañado y con contusiones y un cuerpo que apenas podía sostenerse tan fatigado estaba. Isabella huye de su hogar tras haber sufrido una agresión física en la que Heathcliff ha intentado atrevirla brutalmente, lanzándole un cuchillo que afortunadamente le hiere únicamente en la oreja. Precisamente esta agresión es la que la empuja a escapar de la granja. El respaldo del escaño y la persona de Earnshaw se interponían entre Heathcliff y yo, así que en vez de intentar alcanzarme, agarró un cuchillo de la mesa y me lo tiró a la cabeza. Se me clavó debajo de la oreja e interrumpió la frase que iba a pronunciar, pero mientras me desclavaba el cuchillo, corrí hacia la puerta y desde allí le lancé otra frase que espero que se le clavara un poco más adentro de lo que a mí se me había clavado su proyectil. A todo este sufrimiento, la esposa de Heathcliff se convierte en un ser deseoso de destrucción, hasta tal extremo que siente placer al provocar a su agresor, como afirma la autora Menéndez Rodríguez. Isabella Linton es contagiada por el ansia de destrucción y experimenta placer dándole motivos a Heathcliff para enfurecerse, lo que le hace luchar por la supervivencia en el entorno agresivo que la rodea y evita, sí, su autodestrucción. Edgar, el hermano de Isabella, solo se reencuentra con su hermana 12 años después, cuando ella está en su lecho de muerte, sin duda el comportamiento de Isabella no es el ejemplo a seguir en la época victoriana. Tras esta cruel agresión física, la joven se dirige a un destino desconocido que, como sabemos, por Nelly Dean, la narradora, se encuentra en algún lugar del sur, cerca de Londres, donde da a luz y bautiza a su hijo con el nombre de Linton. Cuando Isabella fallece en Londres, Heathcliff pide la custodia de su hijo, Linton Heathcliff. Precisamente éste será quien le permita lograr su triunfo sobre los Linton y heredar sus propiedades. Encontramos un paralelismo en la historia de Margaret de Isabella Linton en la novela de Emily Bronte. Ambos personajes son víctimas de la venganza de Heathcliff y Jack. La strange como Emily Bronte se centra en las experiencias femeninas y violencia de género. Sin embargo, en su trabajo, publicado en el siglo XX, la autora se atreva a denunciar no sólo el abuso psicológico y físico, como el caso de Heathcliff con Isabella in Woodring Heights, sino también se atreva a denunciar una violación. El primer acto de venganza de Jack Heathcliff lo lleva a seducir a Kathy Earnshaw, que abandona Hardington y da luz a un hijo. Sin embargo, ella muere y Jack, convertido en el capitán Heathcliff, se convierte en un héroe en las guerras napoleónicas. Margaret es una joven inocente que se siente locamente atraída y enamorada de él, pero no sabe que su verdadero propósito es destruir a su familia. Desde ese momento en el que Margaret se fugó con el coronel Heathcliff, su padre Hardington ahuyentó de su mente el recuerdo de su hija y nunca más volvió a nombrarla. Margaret huye con el coronel Heathcliff posteriormente. En la carta que le dirige a Agnes, el ama de llave, explica cómo Jack Heathcliff comienza a despreciarla. Jack Heathcliff desprecia a Margaret y la compara con una vaca que puede procrear y precisamente su propósito es mantenerla ocupada dando a luz a sus hijos. Jack Heathcliff intenta degradar a su esposa refiriéndose a ella como un animal de establo, tal y como conocemos por el relato de Agnes. Ahora que la vaca está con cría y sabemos que es capaz, así la tendremos permanentemente. Eso le va a quitar ese espíritu inquieto, la tendré ocupada pariendo hijos míos. La hija de Catherine, Margaret, está embarazada y deprimida, pero no quiere que sus sentimientos afecten al bebé. Sabe que pronto llegará el momento de dar a luz y debe estar relajada para ese momento. Una noche en la que Margaret no desea tener ningún acercamiento con su marido. Este comienza a humillarla, aludiendo al hecho de que él también tuvo relaciones sexuales con su madre, hecho verídico en la obra. Oh, y pensar cómo te me brindaste una vez, Margaret. Entonces no me pareció sentir ningunas con su parte. Sí, tu madre también. Buen par de hembras calientes. Piensa, recuerda tus adores, Margaret, y déjame entrar. No quedarás decepcionada. Gracias a la narración de Agnes sabemos que, además de soportar esa horrible humillación, Margaret es víctima de una violación. Qué palabras insultantes. Podía oír su pesada respiración, pero ningún sonido de la habitación de mi ama, hasta que de repente horrorizada oí un ruido espantoso de madera que se hacía astillas y comprendí que el coronel había logrado introducir su cuerpo voluminoso y levantado el cerrojo. Mi ama lanzó un alarido penetrante, pero el pronto la dominó. Me es imposible describir los sonidos aterradores que oí. Desearían recordarlos tan vividamente. También el ama de llaves, Agnes, percibe los daños físicos del maltrato y la violación. Los estragos de la noche anterior habían desaparecido, pero tenía un labio hinchado y un leve moreto en su un ojo. Margaret se sienta avergonzada y no es capaz de reconocer ante su hermano que ha sido golpeada y se inventa la excusa de que se había caído. Rayton, su hermano, necesita saber si Margaret ha sido maltratada e interroga a Agnes. La narradora, llama de llaves, se siente aterrorizada por lo que vivió la noche de la violación la noche anterior. Rayton pretende defender a su hermana y reta a Jack Heathcliff a un duelo. En este enfrentamiento, Jack Heathcliff fallece accidentalmente y esta muerte repentina le permite a Margaret liberarse de las garras de su opresor y llevar una vida pacífica con sus hijos. Margaret vuelve a contraer matrimonio, esta vez con un acomodado parlamentario John Temple y consigue superar las secuelas del maltrato. En este trabajo he abordado el fenómeno de la diseminación cultural brontiana, acuñado por Stoneman en 1995. A mi juicio, Anna Lestrange se ha enfrentado a la difícil tarea de continuar el legado de la narrativa de Emily Bronte desde una perspectiva de género y merece que su obra sea elogiada. Como hemos constatado en el análisis, es indispensable conocer la historia de Heathcliff y su sucesor Jack para entender la narrativa brontiana. El maltrato que sufre Isabella Linton le sirve de base a Alstrange para crear su propia secuela. Por tanto, tras haber realizado el análisis de estos dos personajes femeninos, hemos comprobado cómo la violencia de Heathcliff y su sucesor Jack contra las mujeres es uno de los temas principales de la narrativa de Emily Bronte y Anna Lestrange. A través de la historia de Margaret, la autora se atreve a denunciar no únicamente el maltrato psicológico-físico, como ocurría en el caso de Isabella en Woodring Heights, sino también una violación. Muchas gracias por su atención.